Buenas noches 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 Por eso la historia, el arte, el lenguaje, todas las técnicas que van a mantener, van relacionadas con esto. Hasta la matemática incluso va relacionada con esto. La geometría, todas las ciencias, pero las ciencias que requieren. Muy largo. Ahora, creando un objetivo pre-puntos, ¿Cuál sería el objetivo principal de estudiar la historia del arte? Por el primer término vamos a comprender. ¿Comprender qué? Comprender los hechos, sucesos, acontecidos a través del entorno. Acontecidos a través del entorno. ¿Qué más? Vamos a ver el término interpretar. La pregunta es, ¿qué interpreta? La forma de comunicarse a través de qué? La reflexión. La reflexión. La reflexión. La reflexión. Perfecto, a través del arte, que vendría a ser de pintura, simbología y machismo. Esa es la voz nomás. ¿Data los géneros? Los géneros vienen a ser, ¿qué géneros? Género abstracto. Género abstracto, que viene a ser un estilo. ¿Cuál más? Rupestre. Rupestre. Si hablamos de géneros, estamos hablando más de 80, 50, 100, 100, 100, 100, 100. ¿Por qué son tantos? Empezamos en la época 100, hasta la época actual. Entonces, vamos con un ítem más. ¿Cuál sería? Ya tenemos que entender, interpretar, cuál sería el otro. Ya, ¿cómo sería el título valorar? ¿Valorar quién? La pregunta es, ¿qué valor? Valorar la forma de expresión de la antigüedad. La realidad de la antigüedad. Valorar. ¿Valorar de qué? La forma de expresión de otras culturas. Porque nosotros lo que vemos, ¿en qué? Cultura de qué? Del ser humano. Humano. Prácticamente, este sería el objetivo de decir lo que entiende la historia del arte. Y es bueno saber todo el arte, ¿por qué? ¿Por qué bueno saber todo el arte? Aprendemos más de verdad, ¿qué? Bueno, chicos, este sería todo. Nada más. Gracias. 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 Gracias.